¿Y? ¿No puede que estuvieras aquí indietro pero en un tipo esto? ¡Pasando! ¿Tienes un poco? ¡Pachamos listo! 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 ¡Adiós! 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 ¡Yá! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Biena! ¡Gracias! 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 ¡Again, forse el dato que te mi dice un filo! O, forse lo giocano sopra... Si dice lo giocano, mi sono sempre confuso, ordini! ¿Cómo se dice la figura? ¡imo Р thermals! ¿Ci ha preso? ¿Ci ha preso? No sé si son un po' i più timidi y riuscí a al menos a colpirlo. ¿Fra el teatro, lo diré? ¿Ci troveremo magari en el estate? ¿Estamos comando con algo que es el estate? ¡Dai! ¡Dai!